Canta mami, canta Canta mami Mami, peni, canta hija Canta Canta Peni canta Canta La 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 Canta una canción Canta Canta mami Canta mami Canta 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 Que me tomen una picture cantando baby peni Canta, canta mami Canta Canta, canta Canta Que si, llau Mami Que mama Papi Mami Canta hija Canta Canta Una canción Mami Canta mami Canta Canta una canción princesa La la Canta una canción Canta mami Canta Así 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 Canta una canción mamá Canta Canta Una canción para una teacher ¿Ya no quieres cantar peni? Peni Ya canta Es que se le acabo el repertorio Canta mami Canta mami Canta, mami. Canta. Canta, mamacita. Canta, gallin. Ya no quiere cantar. Canta, gallin. Canta así, la, la, la. Canta, mamacita. Canta, mamacita. Canta, mamacita. Canta. 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 Hey, no hitting. Oh. Bye. Yeah. Bye.